saluda hola estamos en nuestra salida de chicas diganle que quiere ir a comer que quiere ir a comer comida quiero panera panera a ver qué comemos tu cara no 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 un pan después de mucho tiempo yo pensé que íbamos a tener esta es mi cara de felicidad porque hay pante está calentito chicos miren esto por favor llegó la comida y miren cada una tiene su propio queso todo este queso para mí nadie me dice cuánto queso ponerle te gustó aprobar un gnocchi al mío que no se pone no los voy a comer solos pero la salsa está muy rica se ríen a ti ella no quería estar adentro del shopping porque decía que eso era igual que lo sabía panquequito pero habla que acá es rico ahora ya llegamos al postre cerveza ahora no lo puedo cortar con dulce de leche hace años que no comía un panqueque con dulce de leche porque los que son tipo los pancakes los yankees los altos otra saliendo una salida de no pero no saliendo acá de seguro y mirá querido abrir la puerta 10 de la noche ya volvimos 10 de la noche no es una chica de noche que dejaste al final y si podía tomarlo todo era demasiado y era demasiado son las 22 hoy las 22 quien dice son las 22 medio vaso de cerveza ay mi hija que estás vos ay que tierna la review del plato de comida riquísimo yo comí ravioles con salsa boloñesa ravioles de ella me sorprendieron porque están posando es un video mamá ravioles tipo probé uno y literalmente tenía relleno yo pensé que no iban a tener los ñequis todos re bien yo estaba tipo no hay panera porque yo soy fiel a la panera si necesitas ver pan come un panqueque bueno chao chao a mi comotecito que se va a grabar también es el vlog completo momento de chicas sacándose el maquillaje si estamos todas acá todas acá nosotras dos y las voces ¿se puede compartir el té o...? me encanta la taza hace mucho todavía tengo el ojo borroso hace mucho que no tomaba té manzanilla no me acordaba que era tan feo pero bueno no se ve nada son las 8 y cuarto, 8 y 20 7 y 20 son si 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 bueno 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 te vuelo a saco no, no perdón perdón bueno sigo duriendo el coso ahí me tengo que limpiar la cara ven ahí otra vez o no porque se tengo que sacar la tala y se me quedó trabado el botón pero yo no soy el problema porque si se traba no soy yo el problema porque ya me pasó la otra vez a mi me dice es porque lo pensaste mucho entonces por eso se te quedó pero no no es así despacito la verdad es entonces se apretó el botón entonces vuelve a apretar pero a las 12 y algo quien carajo le apira yo por suerte con un cuchillo lo puedo sacar para afuera es cortita o cortita y yo tengo tiro abajo al aire que me entra en la panza para plancharlas hago así tipo en realidad las estiro en la cama y hago así mi panza me enoja eso porque está calentita otra vez con un espejito no veo un carajo si puse ayer vi al hombre que tiene la nata blanca porque fue un acontecimiento es el budín de chocolate que tiene eso de húmedo y este es de bar pensé que parecía que estaba tomando es que rico que está está re rico el café es capuchino toqué el budín y ya se me pegó a ver pero de santo está rico te ama está rico ¿qué te parece el de chocolate? fue tan rápido que está bastante bien pero este tiene pinta que está mejorada este es mucho más rico se re siente el gusto a la banana mi idea era dos trenzas igual te veo el pelo corto pero igual los tengo bastante largos me parece me parece bastante bien sí es algo relativamente ¿no está tan mal? no yo creo que no está tan mal será Pinterest versión sala vamos a ver que pobre la derecha está re pobre cortada le hace melas la cinta para hacer coquete tenía de coquete yo ahora no, no y está sí, ahora ya mira qué bonita son las diez y media y ahora venimos a cambiar el regalo y ver si le compramos un regalo también para el cumpleaños de mi sobrina no es mi sobrina pero yo le digo sobrina en el negocio que mi mamá tiene que cambiar algo nada este fue mi intento de coquete poseen un teglos pero no igual ya te podré este perrito que grande ay, encima me miro frío porque son muy chiquititos se quiere como una mosca ay, sí está buscando una mosca mirá y se la comió ay, la escupió ay, la escupió la escupió ahora la mirá, mirá, mirá ah, qué asco mirá cómo está vestida dónde estáis acá de comer una mosca Jurassic Park ¿dónde? vamos a entrar al parque botánico ahora pero justo tipo enfrente está el ecoparque así que entramos miren y ya tipo a los dos segundos ya hay animalitos venía animalito ah, no, qué decía qué chico qué son estos soy Paola Argento de tener a los animales tienen tipo una imitación y los nenes se divierten igual está muy lindo o sea, parece como Disney acá hay un chobarete eeu, miren qué lindo que están puestos los puestitos puestos los puestitos me da unas vibes de Disney Latinoamericano encima es gratis ay, mirá qué cosita linda mi vida qué hermoso qué es no nos podemos llevar a casa es que literalmente es más chico que Toby uy me va a atacar ahora che, como que está muy cerca porque se acerca tanto che, me voy a alejar un poco por la luz se ve comiendo la manzana está pasando la carretera se olvidaron de sus flores amarillas es un chico más es un chico más uy, dice ahora qué hice no re lindo vamos al cuento se va a ir a quejar le va a pedir comida me muero me muero me muero no mire que sea así lo que se puede vengan a ver los cuidadores me van a decir que no uy, qué cosita voy a tieso fashion week miren como desfila pero anda caminando acá producen plantas es un laboratorio de plantas es como de pelicula frasquitos pero todas las plantas miniaturas hasta toman agua de forma cute vagancia modo estatua si no me muevo no me ven roguan dijo vos también me querés robar la comida no sé si les pasa pero cuando hay gente que habla en otro idioma me encanta hablar así fuerte español acá es español cuando yo sé que no entienden es como que lo disfruto más porque qué estarán diciendo además yo señalo viste como digo mirá acá hay esta cosa entonces viste como que me queda una gota a gota y encima están las tortugas mamá mirá lo que no yo pensé que era un tronco y ahora se movió se movió mira y deslizó el tamaño impresionante tiene una re cola impresionante lo grande que es estaba durmiendo Nati no lo podía creer impresionante el ancho de el audio el audio tiene el audio tiene bolita dale rápido no miren ese cóndor nos están transportando todos los animales miren dónde estamos Gilmore Girls es igual estamos en el centro del pueblo es idéntico hasta más lindo porque mirá lo que es esto no hay nadie hay más planta que otra cosa es como nuestro día tropical hay mucho sol igual ya estoy medio y una tortuga vamos a lo o comiendo tiene un poco de hambre me parece nos faltaron varias cosas para ver tengo que convencer a uno de mis amigos para venir era un quilombo adentro además está lleno de turistas quiero saber qué andan girl dinner girl dinner este es el verdadero girl dinner llego un poco acá recién igualmente ¿cómo que es esto? flor de hamburguesa oh, es ilusionante tipo a primera vista no tengo nada casi que tengo un poco lástima que las papas estaban frías estaba dentro de mcdonald's y una banda de gente debe pasar la tarjeta y no me dejaba y tampoco tenía mucha idea viste no sé cómo tenés que ponerla fui a caja y entonces ahí el chico me hizo la transacción me dio el papelito pero antes de eso toda esa gente está haciendo fila yo a unas chicas y veo que están hablando en español entonces le pregunto porque yo al principio dije capaz son turistas en español pero parecían muy tipo argentas están haciendo la fila y me dijo no, no, pasa nos estamos comiendo afuera porque mi mamá no quería comer adentro porque decía ay no me van a decir algo porque tenía empanadas que no eran ni ¿qué te van a decir? digo todos adolescentes estaban saliendo entonces fue tipo ¿qué carajo? o sea, primero ¿por qué están haciendo una excursión en mcdonald's? aparte mcdonald's es de argentina porque que escuché la voz de una mujer estaba hablando en inglés no recuerdo ¿qué carajo les dijo? let's go no dijo eso pero digo hablando así en voz alta no entiendo ¿qué están haciendo una excursión en mcdonald's? yo salí pensando que eran de acá las chicas las chicas tipo me miraban no es a las que les pregunté otras me miraban cuando yo decía eso y se reían y después un par se dieron vuelta se termina la travesía bueno mirá esta para arriba chau parquesito lindo chau chau chau